1. Define la política de prevención de tu empresa con perspectiva de género. Asume y difunde el compromiso de la empresa a favor de la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de gestión, y en particular, en la política de prevención de riesgos laborales. Diseña canales de comunicación participativos, donde todo el personal de la empresa pueda acceder a la información y formación en materia de igualdad. Revisa tu plan de prevención. Cuestiónate si las herramientas que utiliza son integradoras y aseguran la inclusión de todas las personas trabajadoras.